Como parte de su compromiso por brindar una educación de vanguardia y excelencia, la Ibero Puebla presenta el IDID 2.0, un lugar donde el diseño y la innovación tecnológica continúan. Ideado como un lugar para impulsar proyectos interdisciplinarios, apostamos por ecosistemas para el emprendimiento y la creatividad, donde encontrarás zonas para la actividad académica, el trabajo compartido y el descanso. En sus instalaciones encontrarás numerosos laboratorios especializados y una gama de espacios de vanguardia pensados para tu crecimiento profesional. Todo esto te permitirá vivir experiencias que favorecerán tu desarrollo integral. En el IDID 2.0 podrás crear soluciones innovadoras para cambiar la realidad a través de proyectos de ingeniería, salud, sustentabilidad, diseño, realidad virtual y más. IDID 2.0 Innovación para la incidencia social